¡Suscríbete al canal! Hasta el final, nadie va, nadie va a detenernos Hacia el frente, caminas sin temores en mirar atrás Nadie va, nadie va a detenerte No pares, no pares, no pares, no Nuestro esfuerzo ya verás que vale la pena Los recuerdos se borrarán, pero existirán nuestros sueños Al final, quedarán simples siluetas Ya no sufras por el ayer, cuando el tiempo se olvida el dolor Muestra amor, tu valor, tu gran sonrisa Si no encuentras la fe que hay muy dentro de tu ser No verás el final de la montaña Y ambas no olvides, que si tropiezas yo te levantaré Juntos hay que cambiar nuestro mañana No pares, no pares, no pares, no No te estanques con tu dolor No, no, siga adelante Los recuerdos se borrarán, pero existirán nuestros sueños Al final, quedarán simples siluetas Ya no sufras por el ayer, solo pide y olvida el dolor Muestra amor, tu gran sonrisa Siempre juntos, siempre juntos Hay que seguir a las hojas Que limpias vuelan hasta hallar su lugar en el cielo Los recuerdos se borrarán, pero no muertes tus sueños Vamos, vamos, hasta la meta El mundo se transformará, pero nuestra unión no cambiará Al soñar, tu verás nuestra siluetas Aunque el tiempo pueda ser más De tu lado no me voy a negar Siempre prepararé de llegar a ti Algún día encontrarás un camino de felicidad Al andar, mirarás mi gran sonrisa Siempre juntos, siempre juntos hay que seguir A las hojas que lleva el viento Oh 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 Gracias por ver el video.